Ricardo Morato, él actualmente es vocal titular de la comisión directiva del club atlético River Play y el sábado tiene la oportunidad de renovar el mandato. Es también candidato a vocal por la lista primero River, que lleva de candidato a Antonio Caselli como presidente y a vicepresidente a David Trezeguet. Bueno, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y bueno, muy bien acá, descansando en estos días tan agitados, ¿no? Pero bien, por suerte, bien. En las épocas de elecciones, mucho para descansar, no vas a tener de acá el sábado, me imagino, ¿no? No, 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 por supuesto que no, pero bueno, estamos haciendo lo que nos gusta hacer y poniendo nuestra energía en nuestra pasión, en River Play. Claro, Ricardo, claro que sí. Bueno, te agradezco que estés nuevamente en estos micrófonos, ya habíamos charlado oportunamente. Recién te cuento que hablamos con Carlos Trillo y también hablamos con Luis Belli y los puntos que te planteo a tratar, arrancá por donde vos quieras, son obras de infraestructura, deporte amateur, finanzas, tu lugar en el monumental y después, si hay tiempo, te hago un par de preguntitas más. Mirá, más allá del temario, lo primero que nosotros tenemos que señalar es que la lista opositora, la verdadera lista opositora es la nuestra. No hacemos un juicio de valor sobre los demás, pero sí hacer un poco de revisionismo histórico y lo que nos hemos supuesto a esta conducción a lo largo de, por lo menos estos, no solo estos cuatro, sino los ocho años, hemos sido nosotros. O sea, que tenemos una coherencia en ese sentido que hemos cuestionado las políticas de este gobierno de desatención al socio, descargar sobre el socio el aumento de la cuota social, el aumento de tu lugar en el monumental, etcétera, etcétera. Eso lo dejo bien claro porque los representantes de las otras listas en general acompañaron las principales decisiones económicas del oficialismo, ¿no? Entendemos que es el punto más débil de la gestión y podemos abordarlo desde todos lados, ¿no? Esta gestión se ha caracterizado por no prestar demasiada atención, insisto, a todo lo que tiene que ver con el mundo River, con la atención al socio, con la participación, y bueno, encima de todo, ha hecho un manejo deficitario de recursos. Lo que tiene que ver con la infraestructura, si este es uno de los puntos, creo que la propia visita al estadio monumental, cualquiera que vaya, se va a dar cuenta del deterioro progresivo de la infraestructura, es lo que nosotros venimos diciendo desde hace ya muchísimo tiempo, con el estado de los baños, las butacas, todo lo que tiene que ver con la práctica de los deportes. Hemos dicho muchísimas veces el tema del estadio, que no tenemos un lugar para jugar al handball y tenemos que ser, jugar en un estadio prestado, por dar un ejemplo, el microestadio tiene goteras que impiden que se pueda practicar el protes en él, porque el piso está todo levantado, producto de la humedad, etcétera, etcétera. El instituto vemos las aulas que tienen. En ese sentido, nosotros tenemos un proyecto de remodelación total del estadio, de construcción de un edificio en frente del estadio, destinado exclusivamente para el instituto, y un proyecto que además de todo está llevado a cabo por el estudio ASLAM, que es el estudio que construyó el estadio. Estos son los sucesores del arquitecto ASLAM y conocen el estudio de la construcción. Así que en ese sentido creemos que hay mucho por hacer y bueno, también venimos a decir que de alguna manera han sido los únicos. Y que siempre dijimos que el estadio no se remodeló y que lo único que se mejoró fue el campo de juego. Lo dijimos desde un principio, apoyamos el hecho de que el campo de juego se remodelara, pero venimos diciendo que todo lo demás que se hace es puro maquillaje y que la infraestructura de todas las instalaciones arriba se detenió la prioridad. Decime, Ricardo, ¿cómo haces para mejorar las finanzas del club? Desde un club que hoy aparentemente estaría con serias complicaciones. El club tiene una situación económica frágil, pero River en sí es fuerte. Entonces nosotros queremos aprovechar esa fortaleza. Nosotros entendemos, en primer lugar, que la política, y lo venimos diciendo también desde el principio cuando nadie lo decida, tanto Antonio Caceli como el propio Alberto Caceli, las oportunidades que tuvo. Nosotros tenemos una marca que no está del todo, no, no del todo, sino que no está debidamente explotada a nivel internacional. Nosotros tenemos una política de marketing que es muy deficiente. Nosotros contratamos un sponsor muy por debajo de las posibilidades que tiene River. Nosotros, en vez de propender a que tengamos mayor cantidad de socios, lo que hacemos es restringir la cantidad de socios. De hecho, van a votar menos socios esta vez que la última vez, no por la gente que haya votado, sino porque el padrón se ha visto disminuido. Porque la política actual consiste en aumentar la cuota. Bueno, nosotros tenemos un lema que dice que queremos un club de muchos que paguen poco y no de pocos que paguen mucho. La esencia del River es popular. A nosotros nos dicen los millonarios porque siempre pudimos gestionar los recursos para poder tener equipos y un club ejemplar y competitivo. Pero no es porque los socios sean millonarios. Parece que la conducción actual se equivocó y pretende que los socios de River sean millonarios. Y no es el caso porque nosotros, cada vez que viajamos al interior y cada vez que podemos viajar con River, que es una manera de demostrarse, vemos que el pueblo y las expresiones populares de cariño genuinas abarcan a todas las clases sociales. Esta conducción pretende ser un club rico. ¿Qué queremos decir con esto? Por otro lado, queremos decir algo muy significativo. Si nosotros tenemos muchos más socios, lograremos dos efectos. Es como un círculo beneficioso. Vamos a tener mayores ingresos por el rubro socios y además de todo vamos a poder bajar la carga real, la cuota real de cada uno de los socios. O sea, por el otro lado vamos a poder bajar las cuotas en términos reales y por el otro lado vamos a tener más ingresos. Esta política restrictiva, ¿a qué lleva? Lleva a que la gente tenga que pagar cada vez más, pero que en realidad el dinero que ingresa por socios, que está demostrado en el último balance, es menor año tras año. Y mucho más si lo hacemos en términos reales, en términos reales. En consecuencia me parece que la política acertada, por lo menos entendemos nosotros, es la que vamos a propiciar nosotros si fuéramos conducción del club, y nos parece que la política de ajuste que se está llevando a cabo no logra ningún beneficio y lo único que genera es mayor carga el socio y que cada vez es la mejor no logra. Decime una cosa, Ricardo, porque está relacionado directamente. Tu lugar en el Monumental es una de esas cargas sobre el socio que realmente a veces se hace muy pesado. Vos ponete en el lugar de alguien que va a la cancha con su grupo familiar, y a la hora de renovar los abonos es muy, muy, muy cuantioso. ¿Cómo se puede encarar ese tema? Mirá, yo te digo lo siguiente, una persona que va a la cancha con su grupo familiar que son socios del club y que pretenden practicar, por ejemplo, algún deporte como tenis, es prohibitivo para la clase media, directamente prohibitivo. Nosotros tenemos un plan integral para mejorar las finanzas, que es lo que yo te venía diciendo. Por un lado, mejorar el esponsoreo. ¿Cómo mejoramos el esponsoreo? Valorizando la marca de River. Por eso está David Trezeguet. Nosotros tenemos dos candidatos muy fuertes. Uno es Antonio Caselli, que conoce el club como nadie, que conoce el club como nadie, que conoce todos los brincuestros de fútbol argentino. Y tenemos la compañía de Antonio, que es David Trezeguet, que es una personalidad de orden mundial. Es una persona reconocida en todo el mundo, que fue campeón de la Copa de Europa, fue campeón del mundo, finalista de Champions League, figura reconocida en Europa, que hoy se acodea con los más importantes personajes y personas que manejan el fútbol. Y eso sabemos bien, que es la posibilidad. River tiene que tener un agente internacional. River no puede ser que haya ido a Japón, vuelve de Japón y no fuimos nunca más. River acaba de firmar un contrato con Adidas. Ese contrato debiera haber estipulado una alianza estratégica con una de las marcas de ropa deportiva más importantes del mundo para poder vender camisetas de River en todo el mundo. Eso no está previsto en el contrato. Entonces, tenemos un bajo nivel o no tenemos un nivel de instalación a nivel internacional, que es lo que nos va a permitir conseguir esponsoreros monedaduras. Y eso hoy no está ocurriendo. Nosotros fuimos a jugar la final más importante en la historia del fútbol argentino, probablemente la más importante del fútbol sudamericano. En el centro mundial del fútbol, que es España y el Santiago Bernabéu, fuimos a jugar sin esponsor. Ese partido fue visto por más de 500 millones de personas. Volvimos y es como si nunca hubiéramos ido. Ganamos el partido, nos llenamos de gloria, nos pusimos todos felices por uno de los momentos, desde el punto de vista futbolístico, más felices de la vida de todos nosotros. Pero eso había que haberlo capitalizado. De eso había que haber hecho un negocio, en el buen sentido de la palabra, para que a River reingrese dinero. Nunca más. No se aprovechó más. Nosotros tenemos el principal ídolo, la principal figura icónica del Real Madrid, es el señor Alfredo Estefano. ¿Dónde jugó el River? Nunca se nos ocurrió hacer la Copa Alfredo Estefano, ir a ver cómo nos vinculamos con los grandes equipos. Enrique Omar Sibori, figura de la Juventus. Nunca se nos ocurrió ir y ver cómo nos asociamos con los clubes de Italia, con el Torino, con la Juventus, con el Real Madrid. ¿Cómo armamos una guía internacional? ¿Cómo podemos incumplir en el sudeste asiático? En Manchester United, donde más citas tienes, en el sudeste asiático, no en Inglaterra. Nosotros tenemos que dotarla más a River y ponerla en valor vinculada y encaramada con los más importantes clubes del mundo. Eso porque lo es. Porque River lo es. Por historia, por logros, por todo lo que significa River. Ahora, hay que hacerlo. Ahora, si la respuesta frente a todo es no se puede, siempre se hizo así, no hay otra, bueno, es bastante difícil, ¿no? Bien, Ricardo, Deportes Amateur, ¿cómo ves la situación actual y qué tendrían para aportar desde una gestión? Mirá, la situación actual es penosa la de los deportes amateurs. Pero además hay que ver los resultados. River, que era potencia en básquet, hoy está jugando en una tercera división del básquet y penando lo que te acabo de decir del handball. Estaba hablando con la gente, los chicos que manejan, perdón, no manejan nada, que están vinculados porque sus hijos o sus hijas van a patín artístico, no tienen ni para las camisetas la tienen que poner ellos. Es una vergüenza porque el problema que se va generando es que River va dejando el caso de grandeza. River es distinto porque River tiene deporte samateur, tiene deporte federal porque la familia concurre a River. Bueno, eso también es un rasgo característico que tiene que ver con la grandeza de River y es algo que nosotros tenemos que defender. No podemos permitir que siga pasando lo que está pasando. Algunos deportes se pueden autofinanciar, bueno, ni hablar de lo que pasa con el futsal, ¿no? Lo vemos permanentemente, el futsal, vemos clubes sin tradición futbolística y aquellos que también tienen tradición futbolística que están jugando en primera división, es un deporte emergente, bueno, estamos, no figuramos en ningún lado. Las chicas del fútbol femenino que hacen un esfuerzo enorme, pero sabemos que está faltando un plus que es el aposo que tenemos que dar. Pero tiene que ver con todo lo que te vengo diciendo, nosotros entendemos que tenemos que tener un plan integral y tenemos un plan integral y tenemos las personas que lo pueden ejecutar. Bueno, esa es la posibilidad de que River mejore sus mensos. Nosotros no cuestionamos tanto el gasto porque para tener un equipo competitivo vos vas a tener que poner plata, no cabe duda, para tener un técnico como Gallardo, nosotros queremos la manera de sustentabilidad a Gallardo, queremos que Gallardo sea el Ferguson argentino. Bueno, muy bien, pero para eso tenés que tener la posibilidad de financiarlo y no estar viendo año tras año cómo hacer para malvender jugadores y poder pagarle a dos o tres figuras. Es una locura eso porque no es sustentable. Nosotros tenemos que ir por el camino de la sustentabilidad. ¿Es lógico que al final de cada campeonato se venga algún jugador? Sí, es lógico, en un equipo que sale campeón de todo, que es protagonista absoluto en todos los torneos que juega, termina vendiendo a los jugadores por debajo de su valor, termina vendiendo a Montiel, jugador de la selección nacional, una de las mejores apariciones en los últimos tiempos en 6.500.000 euros. Parece una broma de mal gusto. Bueno, estas son las cosas que están pasando. Yo, claro, ¿por qué tiene que ocurrir eso? Porque River está permanentemente necesitado a vender para poder equilibrar su cuenta. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Vende mal, porque el que está desesperado ya sabemos que vende mal. Bueno, nosotros tenemos que salir de esa situación de estrés financiero y buscar un horizonte de certezas y un horizonte de certidumbre. Y para eso hay que hacer un giro de 180 grados en la perspectiva de la gestión que tenemos que encarar. Claro. Ricardo, te voy a hacer una pregunta que hasta ahora no me han respondido y podés no responderla también. Nadie tiene en los planes que Gallardo no continúa y si los tiene en los planes no dice cuáles serían. ¿Qué pasa si no sigue Gallardo? ¿Cómo hacemos? Claro, bueno, eso nadie te la contesta porque nadie y nosotros tampoco evaluamos que nosotros vamos a tener una propuesta para que Gallardo siga que tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Nosotros entendemos que le tenemos que dar sustentabilidad y tenemos que dar certezas y también a Gallardo de saber que el contrato que firme lo va a cobrar. Pero nosotros no evaluamos la posibilidad de que Gallardo no esté. La verdad que no la evaluamos. Ahora, si vos me decís Gallardo decide irse, bueno, si Gallardo decide irse veremos. Obviamente vamos a tratar de buscar un profesional de primer nivel. Pero por ahora Gallardo no ha manifestado esa voluntad. Entendemos que si nosotros ganamos el 11 de diciembre el 10 asumido el 11 de diciembre vamos a estar explicando, hablando con Gallardo y explicándole cómo es nuestro plan, cómo lo vamos a ejecutar y cómo le vamos a dar sustentabilidad al proyecto al proyecto RIMEL y cómo vamos a fortalecer el proyecto Gallardo. Porque tampoco debe estar a ver, obviamente que yo creo que Gallardo es el mejor técnico del mundo, estoy convencido de eso, pero bueno si cada año le tenés que sacar a las figuras entonces que cuesta porque también pasó este año tuvimos una transición futbolística que fue tener que reemplazar a Nacho Fernández y los jugadores y los jugadores llegan se tienen que adaptar los juveniles llevan su tiempo también que maduren como pasa siempre pero una cosa si vos cambiás uno o dos y otra cosa si cambias cinco o seis jugadores que terminan siendo la estructura del equipo claro bueno Ricardo y para cerrar hablales a los hinchas más a los socios más que hablales a los socios a los socios que tienen la oportunidad de votar porque están en el padrón hablales para cerrar por qué tienen que votar mira a los socios yo les digo que hay un proyecto que en primer lugar a diferencia de lo que está ocurriendo ahora va a tener como objetivo principal a él al socio no va a pasar más que llama por teléfono y no lo atiende nadie no va a pasar más que si quiere entrar a la cancha pues probablemente termine tenga que salir corriendo corrido por los gases o las balas de goma no va a pasar más que si quiere entrar a la cancha la persona de seguridad a la cual River le paga lo maltrate todo eso no va a ocurrir más no va a ocurrir más no va a ocurrir más que tenga que ir a un baño que esté todo inundado no va a ocurrir más que en plena pandemia bueno que todavía no terminamos de salir los baños no tienen jabón los baños no tienen papel eso no va a ocurrir más entonces esto es lo primero que le queremos decir al socio que además de todo sus reclamos van a ser atendidos que la defensoría del socio va a funcionar de verdad y además de todo le vamos a decir que vamos a hacer un River sustentable y que vamos a hacer un River como decimos nosotros vamos a ser mejores bueno Ricardo yo te quiero agradecer muchísimo desearte muchísimo éxito para el sábado que sea en PAX ojalá que haya una participación masiva y bueno y que todo termine bien por el bien del club eso es lo que seguramente va a ocurrir nosotros también esperamos que la concurrencia sea masiva porque eso es para bien de todos y además porque es importante que el socio participe y esta es una de las ocasiones más trascendentes que es participar con el voto y elegir los destinos de quienes van a conducir el club por los últimos cuatro años así es bueno muchísimas gracias Ricardo por estar de nuevo en nuestros micrófonos y hasta siempre muchísimas gracias a ustedes hasta siempre un abrazo grande bueno hacemos una pausita más y enseguida vamos a entrevistar a Ignacio Villarroel que es candidato a vicepresidente seguro